Es que a final de cuentas ya están y a veces un te voy a acusar con tu mamá o un fuchihuacala no alcanza. No es así, bueno, simplificas mucho, para decirlo menos, pero sí hay que atender las causas, porque se la pasaron durante todo el periodo neoliberal, se la pasaron diciendo de que sí, 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 eso está bien, hay que procurar el bienestar, pero eso lleva mucho tiempo, pero a ver, en lo inmediato, ¿qué? Y así transcurrió el tiempo y lo que se engendró fue, pues, esta irracionalidad. Entonces, sí nos lleva tiempo, pero es lo mejor, atender las causas.